¡Vamos a recordar los viejos tiempos de uno de los más grandes vaqueros que nos han hecho en Chihuahua! ¡Pónganle mucha atención! ¡Toda la suerte del mundo por este gran vaquero! ¡Ahí lo tenemos! ¡Ahí está, mi hija, la volvuda! ¡Míralo más! ¡Qué chulada es! ¡Ahí está Liby! ¡Vamos a ver! ¡Míralo más! ¡Porque es uno de los más grandes! ¡A nivel nacional! ¡Ya está retirado el señor que lo está haciendo a los de los hombres! ¡Y hace un lazo sencillo de los hombres! ¡Está mandando su sola! ¡Haciendo el primer hombre! ¡Metiendo las patas traseras del animal! ¡Haciendo sus tres agarras! ¡Y el esfuerzo para los hombres de los hombres! ¡A nivel nacional e internacional! ¡A nivel nacional e señores! ¡A nivel volunda! ¡Viví volunda! ¡Me va a ser un presidente! ¡Voy a pedirle de favor a mí volunda! ¡De la Vuelta Olímpica, por favor, viví! ¡Echeme la mano! ¡De la Vuelta Olímpica, señor onda! ¡Señor onda! ¡Dime volunda! Váganme el honor de dar la vuelta olímpica, señor Voy a pedirle a toda la gente Le brindemos un suerte a cruz Al Indiano Borunda Ahí está El mejor vaquero de la región Silviano Borunda ¡Váganme el honor de dar la vuelta olímpica! ¡No tenemos con el polaco! ¡No tenemos de los campeones de la guerra!